Ya sabéis que principalmente cada mañana informamos, contamos, relatamos lo que ocurre en Marbella, pero no de manera exclusiva, buscamos también qué es lo que está ocurriendo en los municipios de nuestro entorno y especialmente estamos siempre pendientes de lo que ocurre en Ojen. Sabemos que, bueno, pues estamos estrechamente unidas estas dos ciudades y que, por supuesto, nos interesa saber cómo están ocurriendo todos los acontecimientos en nuestro pueblo vecino. Bueno, pues hoy queríamos hablar con su alcalde, que además siempre amablemente nos atiende, repasar cómo ha sido este 2020 para Ojen y sobre todo también ver cómo están encarando estas fiestas que van a llegar ya en cuestión de tan solo unos días. Le damos los buenos días a José Antonio Gómez. José Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Gracias, lo primero, por hacernos un huequecito que sabemos que tenías la mañana apretada. Te pillamos incluso en el camino de un punto a otro, pero te agradecemos de verdad que nos atiendas. Lo primero, preguntar cómo estáis. ¿Cómo va todo por Ojen? Bueno, primero agradeceros, por supuesto, a vosotros por llamarme. Disculpad porque me he parado aquí en el propio coche porque acabo de salir de un pleno de mancomunidad de la Sierra de la Nieve y voy para el ayuntamiento con asuntos pendientes. Y este año, como dices, Ojen, como el resto del mundo, ha sido muy complicado. Esperemos que el año que viene cambie todo y que podamos ya volver a esa normalidad. Pero dentro de esa anormalidad en la que estamos viviendo, pues tengo que decir que Ojen está bien, que ahora mismo no tenemos casos que estén activos de COVID y tocaremos madera porque las fechas en las que se nos aproxima es muy complicado. Pero bueno, los casos que hemos tenido han sido muy concretos, han sido atajados muy rápido y cruzo los dedos también para que así siga siendo hasta que ahora parece ser que antes de final de año empiece la vacunación y que podamos vacunar lo máximo posible y lo más rápido a todos los vecinos que podamos volver a esa normalidad que todos anhelamos. Es verdad que habéis resistido muy bien la situación de pandemia. No pensemos que únicamente un virus como este afecta a las grandes ciudades. Hemos visto también a lo largo de estos meses como incluso poblaciones pequeñitas eran tremendamente golpeadas por el coronavirus. Vosotros habéis superado muy bien todo este reto, con algunos casos lógicamente, pero bueno, pues no ha habido que lamentar ningún brote grande, ¿no? Sí, y sobre todo con esa cercanía que tenemos a la Costa del Sol, que mis vecinos pues trabajan y se tienen que desplazar a trabajar a la Costa del Sol, pues los números, aunque a todos nos costaría pues no haber tenido ni siquiera ningún caso, pero los números son buenos, hemos atajado hasta el día de hoy y por eso hay que seguir apelando a la conciencia, a cumplir las normas, a aguantar ya lo que nos queda de este virus, que esperemos que sea pronto, que las vacunas parece que están funcionando muy bien y que podamos normalizarnos. Desde el Ayuntamiento pues hemos hecho todo lo posible, desde las desinfecciones, de poner todos los medios a disposición pues de todo lo que hemos podido para luchar contra esta pandemia, ayuda autónomos que dimos una ya hace unos meses y ahora hemos vuelto a repetir la ayuda autónomo porque también entendíamos que la Administración y sobre todo un Ayuntamiento que ha hecho bien sus deberes y que tiene las cuentas saneadas y con superávit, pues teníamos que estar a la altura y poder ayudar a todos los vecinos a poder salir de esta pandemia también. Desde el punto de vista de gestión, como imaginamos ha ocurrido prácticamente en todos los consistorios españoles, el tener partidas que se iban a utilizar para algo determinado que no se puede utilizar porque al final, bueno, pues la circunstación no lo permite, hay otras necesidades, es decir, todo ese mecanismo interno de una Administración supongo que habrá sido lo más complicado, ¿no? Sí, para nosotros ha sido un año también excepcional y atípico, un año donde tienes controlado todo y precisamente con la intervención estaba hablando hace un momento para ya aprobar los presupuestos, como siempre hemos hecho en cada anualidad, pero un año donde es complicado porque además de la pandemia hemos tenido pues varias jubilaciones, hemos tenido varios puestos que se han quedado desiertos y que para cubrirlo, pues los trámites administrativos hay veces que son demasiado rápidos, pero dentro de lo que cabe, con mucho trabajo de todo el personal del Ayuntamiento y echando muchas horas para poder sacar todo adelante, hemos conseguido, ya digo, estar aquí y poder mostrar nuestra ayuda a los autónomos, ayuda al alquiler que también hemos sacado para los casos muy extremos y poder pues paliar esta situación que sabemos que muchos lo están pasando muy mal, pero que teníamos nosotros que poner nuestro granito de arena en la medida de lo posible para poder solucionarlo. Claro, porque como estamos hablando, quizás de un pequeño impacto de la pandemia, de la parte sanitaria en el municipio, eso no quita que el efecto económico, sí que quizás se haya notado más, ¿no? Sí, es cierto que hemos tenido muchas partidas que no se han ejecutado, como partida de los EANDO, de la feria, que son eventos que todos queríamos haber realizado y que por desgraciadamente no se han podido hacer y eso nos ha conllevado pues a dotarlo a otros proyectos de inversión, porque prácticamente ya hicimos inversión antes de la pandemia, igual fuimos un poco previsor y compramos ya máquinas para limpieza de ozono que nos han servido para desinfectar, ya compramos el año pasado también un camión baldeador para limpieza de calle que nos ha servido para también desinfectar en calle, o sea que habíamos tenido la previsión de tener muchas herramientas y muchos utensilios para que las hemos utilizado para esta pandemia. Después todo ese recurso de actividades culturales, de ocio que teníamos pensado hacer durante todo el año y que por desgraciadamente no se ha podido hacer, pues lo hemos destinado principalmente todo a la finalización del edificio de uso múltiple, el pabellón donde queremos realizar, pues llevamos años trabajando en ese proyecto y que por suerte hay que ver muchas veces las desgracias o esta pandemia con pues aprovechar siempre los malos momentos también y todo ese recurso lo hemos aprovechado también para invertirlo en ese proyecto tan importante para el municipio como es el edificio de uso múltiple con la primera fase terminada y la segunda trabajando ya para sacar los pliegos y la adjudicación para que en este próximo 2021 pues pueda ser también una realidad el que Ojen cuente con ese edificio de uso múltiple. Pero sí es verdad que para nosotros, para el ayuntamiento, a pesar de no realizar ese tipo de actos, de ocio, cultura y de diversión, pues han sido años complicados y de mucho esfuerzo para hacer también todos estos cambios. Recordar que cualquier cambio en una administración no es fácil, no es fácil, es complicado, largo en procedimientos, en publicaciones y todo eso conlleva mucho esfuerzo y trabajo de mucha gente. Esperemos recuperar todos esos momentos tan importantes para un municipio como Ojen para este próximo 2021. Antes tenemos las fiestas navideñas, ¿cómo os habéis planteado la Navidad? ¿Habéis cambiado cosas supongo con respecto a la del año pasado? ¿Cómo van a ser estas fiestas en Ojen? Bueno, las fiestas van a ser como en todos lados y viendo los números que ahora nos anteceden a las fiestas, pues van a ser complicadas y tranquilas. Tranquilas porque por responsabilidad tenemos que seguir acatando las normas, tenemos que seguir luchando contra la pandemia, consiguiendo que Ojen siga siendo un pueblo donde podamos estar tranquilos del virus y por supuesto ya tendremos tiempo para todas las fiestas, ayudas, culturas y todo eso que por cierto lo están pasando mal y desde aquí mi apoyo y esfuerzo a todos estos sectores que sabemos que son momentos muy complicados también para ellos. Pero la salud la anteponemos siempre ante todo y ya digo, van a ser fiestas pues muy en pequeñas familias, muy tranquilas y con la previsión y las ganas de que todo esto pase pronto y que podamos estar pues celebrándolo en los bares, en los establecimientos y con actividades culturales y de ocio para todos que es lo que lo que pretendemos, lo que hemos hecho siempre todos estos años atrás y lo echamos de menos ya con simple un año sin poder realizarlo. ¿Habéis iluminado Ojen en este año? Sí, hemos, como teníamos partida presupuestaria y tenemos superávit además para que ese superávit lo hemos podido invertir para las ayudas autónomos, para las ayudas de alquiler, hemos decidido el equipo de gobierno que por lo menos la Navidad no podíamos dejarla tan triste de no tener la iluminación y hemos gastado el mismo dinero que otros años, lo que teníamos previsto en el presupuesto para iluminar, para que cogen este bonito y para que por lo menos también la gente dentro de la situación que estamos viviendo y muchas familias pues que puedan tener también ese espíritu navideño de esperanza, de ver que todo esto va a pasar y que volvamos otra vez a la normalidad. Habéis pedido además a los vecinos que participen en alguno de vuestros concursos, que los tenéis para que, bueno, pues al final toda esa actividad navideña también parta de los propios vecinos. Sí, hemos decidido dentro de la problemática que tenemos ahora de no poder vernos, de no poder tener contacto, pues hemos tirado de imaginación y hemos hecho varios concursos durante la pandemia y ahora próximamente vamos a sacar también varios vídeos donde los vecinos que han querido han colaborado para hacer, como digo, más o menos estos momentos difíciles y conseguir que haya esa ilusión, esas ganas de que pase todo esto y de volver otra vez, a volver a tener contactos con todos nuestros seres queridos, con nuestros amigos, disfrutarlos los bares, los restaurantes. Y esa es un poco la idea, de dar esa esperanza a todos los vecinos y vecinas para decir que esto va a pasar pronto y que pronto nos vamos a ver con toda la agenda cultural de ocio que teníamos antes. Ojalá, ojalá, estamos todos deseando. Has mencionado ilusión y hace un ratito has mencionado la vacuna, ¿no?, que es quizá nuestra máxima ilusión. ¿Habéis preparado también en Ojen cómo va a ser ese dispositivo para cuando lleguen las primeras dosis? Bueno, el ayuntamiento no es competente y no han pedido todavía nada, pero por supuesto los recursos que tenga que poner el ayuntamiento serán todos para que la vacuna se ponga igual, igual que en todas las ciudades con la máxima celeridad, con los descursos de que funcione a la perfección y que, ya digo, con esa 60, 70% de ciudadanía en la que se encuentre vacunado, se puede considerar inmunidad de rebaño, de grupo y que todas esas medidas duras que se han tenido que tomar por parte del gobierno, de la junta, de los ayuntamientos, pues puedan revertirse, podamos a la normalidad y que podamos incluso ayudar aún más con eventos que podamos organizar para que los que lo están pasando mal puedan normalizar su situación. Pues, José Antonio, felices fiestas desde aquí, todo nuestro cariño para todos los vecinos de Ojen, nuestros mejores deseos para este próximo 2021 y que sigamos en contacto. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros, encantado de estar con vosotros y disculpar el sitio que veo un reflejo ahí molesto que no sé cómo quitarlo, pero agradeceros que haya podido estar con vosotros y, por supuesto, que haya podido felicitar las Navidades a todos mis vecinos y a todos vosotros, por supuesto, a Marbella, a la Costa del Sol, a todos los que nos ven también en Televisión Marbella. Gracias y un saludo. Bueno, vamos a continuar, vamos a echarle un vistazo a algunas de esas acciones navideñas que se ponen en marcha en el municipio. Es verdad que la agenda de Navidad este año no es como la de años anteriores, pero sí hay algunas paradas obligatorias. Tenemos, por ejemplo, ese Belén municipal en la Alameda, que os invito a que echéis un vistazo, pero ya que en ese paseíto vais a estar en la zona de la Alameda, no os perdáis también muy cerquita esta exposición de dioramas tan chula, mirad. Mira, pastor, qué bonito el niño que está en la cuna, que no le combata el sol ni los rayos de la luna, como no tiene pañales, tiritada en el portal, vamos a llevarle ropita, que se pueda calentar. Y por la parte mía de Cádiz, eso donde yo me he criado, pues hay mucha tradición de esto, pero nunca aquí, nunca la he ejercido hasta que he tenido tiempo, hasta que he tenido tiempo, y en fin, a raíz de hace seis años, cinco, que venimos colaborando ya con la asociación, con la asociación de Belenistas de Marbella, y ya los dioramas que los hago yo aparte, solo en lugar porque me gustan mucho las miniaturas, también forma parte de mi oficio de toda la vida, y en fin, y pasar el tiempo lo mejor y aportarlo de cara a Marbella, que siempre se luzca y la gente, los chiquillos lo vean. La verdad es que sí, estoy disfrutando de lo lindo, como se suele decir, y nos damos cuenta los artistas tan magníficos que tenemos Marbella, contar con los tres, Román, Pichu y Dani, que han hecho una auténtica maravilla, un trabajo muy artesanal, y que sean de aquí, que sean de nuestra ciudad, pues bueno, un orgullo. Pues sí, la verdad es que los tres son unos artistas, ya estáis viendo sus biogramas, que son navideños, unos son de Belénes, otros son de casas navideñas, cada uno ha hecho su propio drama como ya muchos años haciendo, no lo han hecho solo para este año, este año inauguran varios, y ellos llevan pues ya muchos años colaborando con nosotros, ofreciéndonos la posibilidad de exponer esta maravilla, este trabajo tan impresionante, y la verdad que yo solamente puedo darle pues millones de gracias a los tres, porque son unos artistas. Mucho tiempo, mucha paciencia, pero te digo, este, especialmente este año, está dedicado a Tamara, tú sabes que Tamara es una fan total de los Playmobil, y siempre nos estaba pidiendo que hiciéramos uno de Playmobil, y bueno, pero, y este año entonces un poquito en honor a ella, hemos aprovechado su material, que es el material que Echa nos ha dejado, y hemos hecho el de Playmobil, que esperamos que lo disfruten todos los niños, claro. Ya se sienten campanitas, en el portal de Belén, van cantando los pastores que niños quieren hacer, Ya se sienten campanitas, en el portal de Belén, van cantando los pastores que niños quieren hacer, ya se sienten campanitas, la Virgen y San José, y este coro de pastores vamos todos hacia Belén. Ha quedado estupendamente esta exposición de Dioramas, así que no os la perdáis. Hay una de las citas que tenemos esta Navidad, así que apuntadlo en la agenda. Y ya que hablamos de agenda, bueno, pues tenemos que recibir a quien se ha encargado durante estas últimas semanas de la Agenda Cultural de los Viernes, el repaso de lo que podemos y no podemos hacer durante estos próximos días. Alejandro Carrasco, que además también hoy es su último día, pero ya el definitivo. Alejandro, buenas. Mi último día, te veo llorando. De momento. De momento. ¿Quién sabe? Puede ser que vuelva. Pues esperemos que no, pero... A la vez de esto tu madre dirás, ¡ay! Creo que ha dicho Roberto. Se va a entrar a por las redes. ¿Verdad? Directamente. Oye, que ha estado bien la experiencia. ¿Te ha gustado estar con nosotros estos meses? Muy buenos compañeros. Tú también. Yo también. Gracias. Tú también, la verdad. Aquí estamos aquí. Y la verdad es que lo pasas muy bien. Estoy muy contento de haber hecho las prácticas aquí. Bueno, hoy ya has entregado ya tu trabajo. O sea que ya lo tienes todo liquidado con tu módulo. Buena nota y todo excelente. Todo estupendo. Según Doris. Según Doris. Claro, porque es que Doris es muy blanda. A mí es que no me dejan nunca poner las notas. No sé por qué. Se lo imaginarán. Me verán cara de oro. Bueno, has aprendido muchas cosas. También has aprendido que yo fui joven. Has visto fotos de mi época joven. También has visto documentos de archivo de... Lo tengo todo documentado. De los últimos 17 años aquí lo tengo todo documentado a diario. Bueno, vamos con la agenda. Y empezamos con Marbella y con una propuesta que le digo a Alejandro cuando lo he visto. Esto es lo que te tengo que decir yo. Se llama Hasta siempre hijo mío. Hasta siempre hijo mío. Que bueno, en mi caso espero que no sea hasta siempre. Pero tenemos Hasta siempre hijo mío. Que es una película del director que lo tengo aquí apuntado. Cuidado. Xiu Shuai Wang. Oye, cómo hablas, ¿no? Chino. Sí, es que hice mis pinitos de chino mandarín. Cómo se ha notado que compras en Aliexpress, ¿eh? Vamos a poner el chino de abajo. Y también participan Ching Un Wang, Mei Yong y Chiqui. Muy bien. No, no. Es así. Es que se llaman así los protagonistas. ¿Y de qué trata esta película? Son dos matrimonios que se están adaptando a los tiempos que están pasando mal en China en 1980. Crises que hay económicas y dificultades sociales. Y tienen hijos. Y uno de esos, de las parejas, muere en un trágico accidente de coche. Y bueno, ahí pasan cosas. Tampoco te voy a contar la película aquí entera. No, no, no hagas spoiler. ¿Dónde podemos disfrutar de Hasta siempre hijo mío? En el IES Río Verde. Lo tenemos a las 7. A las 7 de la tarde en el Río Verde. Tenemos también concierto de Navidad, ¿no? En el teatro. Tenemos concierto de Navidad. Tenemos el concierto de Navidad, Beethoven y la música de cámara. Esto lo llevan a cabo los profesores de la Academia Orquestal de Málaga. Quien no conozca la Academia Orquestal de Málaga, es un proyecto formativo creado por la violinista y pedagoga Pilar Ramírez y la directora María del Mar Muñoz. Están respaldadas por todos los profesores de los conservatorios de alrededor y lo que intentan es formar un grupo de jóvenes sinfónicos que toquen ahí una orquesta sinfónica. ¿Dónde van los chavales cuando han terminado su formación en los conservatorios o incluso los últimos cursos? Bueno, pues forman parte de esta academia, de esta orquesta y así pueden también hacer conciertos como el que traen a Marbella. Efectivamente. Para disfrutar de él pues tenemos que ir al Teatro Ciudad de Marbella mañana a las 12. Mañana a las 12 del mediodía tenemos el concierto de Navidad de la Academia Orquestal de Málaga. Tenemos también en la alcoholera teatro. También tenemos teatro. Nos llega Gag Movie, que es una historia de cuatro personajes que están atrapados en el tiempo y en un fotograma, por lo que pueden viajar en el tiempo dentro del mundo cinematográfico. Nos intentan enseñar un poco cómo son los entresillos del cine y la forma de verlo en una representación teatral. Así que tiene como un poco de los dos mundos. La verdad es que es muy interesante. Y nada, podemos ver la alcoholera de San Pedro y lo tenemos el domingo a las 6. El domingo a las 6 en la alcoholera y llana. Por cierto, que me dice Doris que te va a bajar la nota porque la película del ciclo de cine no es en el River de hoy, que fue ayer. Hoy es en San Pedro, en el Centro de Música. Vale, vale. Así que un punto menos. Ya no vuelvo, ya no vuelvo. No, no, no. No sé si vuelves o no vuelves, pero un punto menos tienes. Doris, bájase, ¿no? No te ablandes ahora cuando vaya y te ponga la carita así. No, por favor, Doris. No, no. Regáñale y un punto menos directamente. Hay zambombas también, ¿no? A lo largo de estos días en varios sitios. Hay zambombas. Hubo zambomba ayer, hubo zambomba... Bueno, va a haber hoy y habrá mañana. Ayer lo tuvimos en la Plaza de los Naranjos, que nos la trajeron los nocheros. Hoy lo tenemos en el Paseo de la Alameda, con trío de ases. Y mañana lo tenemos en Plaza Santo Cristo, por parte de los chatos. Hoy, mañana será por la tarde, seis y media hoy. Mañana a las ocho. Tengo aquí a las ocho. Tengo aquí a las ocho. Perfecto. También podemos hacer una escapada a la capital, a Málaga, y también hay propuestas culturales allí, ¿no? También. Siempre tenemos algo que hacer en Málaga, y esta vez tenemos un poco de conciertos también, de parte de Mataka, que es un grupo que es malagueño, nacido allí en 2009, y es un grupo que hace como un popurrí de todos los géneros e intenta hacer algo que suene bastante bien. Lo consideran mestizaje, lo que ellos llaman. Sus letras son de voces de personas que intentan contarnos algo. Varias voces en la misma canción. No hay una voz principal, digamos. También fueron ganadores del Málaga Crea Rock, en la modalidad de fusión. Como estamos hablando, que mezclan muchos géneros, y se llevaron el premio. ¿Dónde podemos verlos? Pues en la sala trinchera, a las ocho. ¿19 cuándo es? ¿Mañana? Mañana. Mañana. Mañana a las ocho en la sala trinchera. Muy bien. Paparrucha. 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 Paparrucha, ¿no? Paparrucha. Así es como se llama el espectáculo, ¿no? Así se llama el próximo espectáculo, que también está en Málaga. Paparrucha. Que mezcla técnicas de clon, los payasos. Mezcla técnicas de magia, baile, un poco de todo. Es como un espectáculo más familiar. Y nos cuenta la historia de un payaso. Un payaso que estaba viviendo con un poco la inmundiencia, que había perdido las ganas de vivir, la ilusión. Y bueno, se le presentan como es Navidad, tres entes mágicos. Y como que lo ayudan un poco y le devuelven la sonrisa y la ganas de seguir siendo el mejor payaso del mundo. ¿Dónde podemos verlo? ¿Dónde crees? Pues... En Málaga, porque estamos en Málaga. En Málaga, en Málaga. En la cochera que habré. Lo podemos ver. Este domingo... Y no tengo la hora puesta. Sorpresa. Otro punto menos. A las 12 del mediodía. Fui fatal, eh. Te ha llevado dos puntos menos. A ver, a ver al final si sucede. Me va a salir a deber. Sí, sí. Bueno, pues... En el camino, si vamos a Málaga, a la ida o a la avenida, podemos parar en Mijas y hay una exposición muy chula. Tenemos ya cositas por Mijas y por Estepona, que hemos tenido un poco de parón por el tema del COVID y la fiesta, pero se ve que estamos retomando el hábito natural de la fiesta. ¿Qué tenemos por Mijas? Pues tenemos una exposición de árboles navideños. ¿Dónde? Por todo el pueblo. Colocar los árboles por todas las plazas y, bueno, solo nos falta un chocolate caliente, una copita de anís y paseo navideño. Y a buscar los árboles con materiales reciclados. Una iniciativa muy chula que ya han hecho otros municipios a lo largo de los años y la verdad que queda muy, muy bien. Comenzó el pasado día a día y lo tenemos hasta el día 5 de enero, así que tenemos tiempo de ver los árbolitos. Pues en Mijas Pueblo, ¿eh? En Mijas Pueblo. En Mijas parece que siempre pensábamos que es Mijas Costa, es Mijas Pueblo. Vamos a Estepona, que hay teatro para los peques, ¿no? Bueno, para toda la familia. Sí, podemos y todo, ¿eh? Tú también puedes y si quieres. Gracias. Tenemos teatro musical de La Reina de las Nieves. La Reina de las Nieves es un tributo, una conmovedora historia en la que dos hermanas, La Reina de las Nieves y su hermana, que es la princesa, que ahí está, ahí está, se involucran en una misión muy importante para los habitantes de las montañas. ¿Y qué pasará? ¿Esta historia me suena? ¿Qué pasará? ¿No? ¿No te suena? ¿No te suena esta historia? ¿No? ¿Cómo me suena? ¿No te suena nada el cartel? ¿No te suena nada dos hermanas? Bueno, La Reina de las Nieves. Ah, vale, vale. En Estepona. ¿Él se llama? ¡Claro! ¿Cómo me va a sonar? Yo no lo he visto. A ver, digas. ¿No has visto a Frozen? ¿No has visto a Frozen? No. Es que a mi hija no le gusta. ¿Tienes una hija? Ostras, cómo corren los jóvenes ahora. Bueno, pues tenemos en Estepona a tu madre. A tu madre. Escucha el grito de tu madre. Sí. Lo estaba viendo online. Se llevó la sorpresa ahora. Y acaba de gritar, lo que lo sepas. Yo ya, el teléfono está echando humo. En el Centro Cultural Padre Manuel, ¿no? Hoy a las seis. Hoy a las seis, en el Centro Cultural Padre Manuel. Calle San Fernando, dos. Estepona. Perfecto. Pues, Alejandro, gracias. Gracias por tenernos hoy la agenda y gracias por echarnos una mano durante todos estos días. Que lo has hecho bastante bien. Sí. Además, es un chico divertido. En el fondo me quiere. Se agradece. Bueno, y que se lo dice todo. Abuela, no tienes, ¿no? No, no. Ya, ya, ya. No, se lo he notado. Alejandro, gracias. Y que tengas mucha suerte. Que vaya todo muy bien. Vamos a continuar. Vamos a hacer una pequeña pausa y os vamos a recomendar un concierto, pero en este caso no tienes que ir a ningún sitio porque lo vas a poder ver desde casa. Atentos que te lo contamos enseguida.